Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte al embajador dominicano que la corrupción podría alojar inversiones existentes y que podrían venir... Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que... y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga. Pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga. Mire, lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, su hermana, la impunidad, las consecuencias que son corrosivas, socava la democracia, daña el Estado de Derecho, aunque el mismo hemos establecido que es intermitente. Funciona solo para los de arriba, no así para los de abajo, ni las clases medias. Esto lo digo porque en medio de la situación dada a nivel de degradación institucional, lo que representó el PLD mientras gobernó el país, estamos hablando que el PLD desnaturalizó los principios éticos y morales que le dieron origen y me explicó. Cuando Juan Bosch decide dejar el PLD, incluso estableció que el PRD y que el PRD había cumplido un ciclo histórico, estamos hablando de ese PRD fundado por Bosch y otros importantes líderes políticos, entre ellos Enrique Cotubana Benríquez, Telma Frías, los hermanos Maynardi, Juan Cidro Jiménez Cruyón, entre otros, en el exilio. Estamos hablando 21 de enero de 1939 en Maranao, La Habana, Cuba, en pleno proceso de la dictadura de Trujillo. Y ese PRD nació precisamente bajo el espíritu democratizador. El punto acá es entonces, ¿por qué Bosch se va del PRD y funda el PLD? Se va del PRD, funda el PLD 15 de diciembre de 1973 y escuchen lo siguiente. En el acto de constitución de ese partido, Bosch dijo que esa organización política nació para concluir, escuchen, la obra inconclusa del Patricio Juan Pablo Duarte. Palabras de Bosch en diciembre de 1973, cuando funda el PLD. Sin embargo, ¿qué pasó con lo que Bosch dejó y lo que han hecho muchos delincuentes en el PLD? Claro, no haciendo un enfoque generalizado. Hay gente con un nivel elevado de honestidad en el PLD, como en toda organización, empresa política. Pero ese propio PLD, bajo los cimientos de las castas mafiosas, ¿cómo les robaron a este pueblo? ¿Cómo se enquistaron en el poder? Asumieron como buen y válido prácticas funestas, la llamada ideología patrimonialista del Estado, que el Estado era de ellos, y que asumiendo que el Estado era de ellos, podían robar, saquear y robarle a este pueblo en demasía, asumiendo que nada iba a pasar. Llegaron al Estado con esa visión de entender que cada céntimo de impuestos que pagaba el pueblo dominicano, ellos se lo tenían que robar. Les robaron la salud al pueblo dominicano. Les robaron caminos vecinales. ¿Qué pasa hoy en día? Que si bien es cierto, Voss fue bastante claro, incluso Voss fue capaz de decir para un 1982, que escuchen esto, la joya de lo que planteó Voss en el citado año, que no habrá un solo PLDista que le oculte un hecho deshonesto a su pueblo, que no habrá un solo PLDista que actúe desde el poder para avasallar a su pueblo, y que no habrá un solo PLDista que se haga rico con el dinero del pueblo. Palabras de Voss, 1982. Todo eso que Voss plasmó, en teoría lo dejó. Muchos delincuentes del PLD lo mandaron a la letrina, al zafacón, llegaron al Estado a robar, como históricamente han hecho muchos gobernantes. Y pasa lo siguiente, entra la figura de Francisco Pagán. Mira, Pagán o Pagán, Francisco Pagán es el director de la OISOE, otro antro de corrupción. Bueno, él reconoció, o ha reconocido, admite, se declara ser un ladrón que robó y no un millón, que le robaron miles de millones a este jodido pueblo y Pagán lo ha reconocido. Entonces, hay lo que diga un divorcio entre lo que Pagán va a decir ahora y lo que dijo Danilo, que lo vamos a compartir con ustedes. Y ponga la atención que vuelven a salplicar una figura importante, empresario, Juan Ramón Gómez Díaz, el poderoso empresario de las telecomunicaciones de la República Dominicana, que ningún gobierno le quiere enfrentar. Le temen al señor Gómez Díaz. Y más adelante le explico el porqué. Ningún gobierno lo quiere tener en contra. Escuchen lo que dijo Pagán y los cheques que le llevaron a él la figura de Gómez Díaz. Escuchen eso. Que yo recibí algunos recursos. Y le voy a poner un solo ejemplo, nada más. Para la campaña, para una de las campañas electorales, el señor Gómez Díaz de Telemin, de este canal, se presentó a mi despacho con, creo que eran seis cheques de 25 millones de pesos cada uno. Yo no le acepté esa contribución al señor Gómez Díaz y saqué copia a esos cheques y le hice a ese señor que firmara por detrás recibiendo su dinero. Yo no lo acepté. Quedaron dos cheques y eso se entregó para la campaña y eran 50 millones de pesos. Eso es una realidad. eso es lo que yo quería decir en ese aspecto. Y ese dinero yo no lo usé ni lo usé y nunca lo he usado. también yo he admitido que el descomienzo de unos bienes hace más o menos más de un año que fueron entregados al ministerio. Fue un apartamento, una yipeta en una pinta que tenía ahí en el sur. ¿Escucharon lo que dijo Pagán? Se declaró culpable de que robó un vulgar corrupto. Pagán se declaró ser un ladrón y mencionó a Gómez Díaz. Mire, aquí nadie es idiota, mucho menos tarado mental ni decir que es borrego. Cuando un empresario va al despacho de un X funcionario de alta categoría y eso lo ha dicho Pagán, no lo digo yo, lo dice Pagán, me llevó seis cheques, monto, veinticinco millones, no un cheque, ni dos, ni tres, seis cheques con el monto cada uno de veinticinco millones para apoyar un gobierno. ¿Cuánto yo voy a sacar? Porque el empresario nunca pierde, procura ganar. ¿Y cómo obtienen luego no los veinticinco, ni los cincuenta, ni los ochenta, ni los cien millones? ¿Cómo obtienen por encima de lo entregado a un X gobierno? Ustedes saben cómo. Primero comienzan a entregarle obras de infraestructura y esas obras sobrevaluadas y esa sobrevaluación se las sacan a este jodido pueblo dominicano. ¿Y ahora por qué le temen a ese señor a Gómez Díaz? Mire, yo voy a decir lo siguiente, mirenlo ahí por cierto, miren a Pagán, ustedes ven a el señor Gómez Díaz y escuchen lo siguiente lo que le voy a decir a ustedes. Ustedes saben que en medio de lo que es la infocracia, por cierto, hay un artículo y un libro a su vez de Biu Chuhan, filósofo surcoreano, nacionalizado, alemán, donde ella habla de la infocracia, el poder de la información y digo por qué lo cito. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel escuchen esto, establece que entre Gómez Díaz y el grupo RCC Media tienen el monopolio de la mayoría de las estaciones de radio del país. Gómez Díaz tiene 71 emisoras a nivel nacional y RCC Media están escuchando datos, RCC Media de Antonio Espaillat, 50 estaciones radiales y Gómez Díaz 71 estaciones radiales. ¿Por qué yo saco a colación ese dato de Indotel en medio de todo esto? Porque ningún gobierno tiene los pantalones bien puestos ni el sistema de justicia para investigar a ese señor que lo investiguen como investigarían a cualquiera. Oh, pero no, no se atreven porque ningún gobierno quiere tener 71 emisoras en contra, 24 horas al día con una línea editorial constetataria aunque sea la misma para extorsionar, chantajear. Por eso el temor de los gobernantes no solamente con Gómez Díaz con otros empresarios pagán, no solo pagán a Gómez Díaz lo mencionaron, lo salpicaron tiempo atrás en ese mismo caso. Y ahora lo está mencionando el señor Francisco Pagán quien se ha declarado culpable de robo, de saqueo, de corrupción, de bandidaje, de pillaje, de la gasterización del poder y como le robaron a este pueblo y viene y menciona a Gómez Díaz dueño de Aster canales de televisión 71 emisoras y por eso ningún gobierno o sistema judicial se arrodillan ante él porque el sistema politiquero podrido que tenemos forma cómplice o es cómplice de ese nivel de hediondez usted no va a llevar 25 millones y no un cheque seis cheques dice Pagán porque Danilo es un tipo lindo o es un tipo feo no usted sabe que hay detrás de todo eso el gran bojote que me voy a ganar y como yo voy a sacar lo invertido usted sabe cómo cuántas obras le entregan y este gobierno tengo que decirlo este gobierno le entregó una obra en la zona de Nagua a la empresa de Gómez Díaz el puerto en Nagua lo construye la empresa de Gómez Díaz solo para que tengan una idea cómo que se maneja el poder podrido en este país que a propósito Danilo recordar en un momento dado a Danilo se le cuestionó con el tema de la corrupción y esto respondió adelante presidente en otro orden la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador de unidad que la corrupción podría dejar inversiones existentes y que podrían pero cuál corrupción es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso cuál es la corrupción dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el estado dominicano dónde están a mí me gustaría que y se lo he pedido a ellos si tienen casos concretos que lo señalen porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga pero si vamos a eso los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Veato y activar la campanita de notificaciones y activar la campanita